¡Bienvenidos a su mejor opción de noticias! Donde tenemos lo último en noticias nacionales, estatales, locales y de nuestra universidad. Y si quieres saber más de entretenimiento, quédate con nosotros. Para Bronc Radio, soy Jorge Torres. Soy Amy Marroquín. Yo soy Orlando Vargas. Soy Carlos Mondragón. Para Bronc Radio, yo soy Cassie Pérez. Estás escuchando Bronc Radio. Quédate en sintonía. Hola querida audiencia y bienvenidos a nuestro último noticiero de la primavera 2013. Faltan menos de dos semanas para las vacaciones de verano. Y sabemos que están ansiosos por acabar con los exámenes finales. Antes de terminar, nuestra reportera Bárbara Ibarra nos tiene las últimas noticias. Hablemos de noticias. En noticias estatales, la ciudad de Dallas, Texas detuvo al ex juez de paz Eric Williams, quien fue encontrado culpable de robo por dos fiscales de Texas, quienes fueron posteriormente asesinados a tiros. Williams está detenido en la cárcel del condado de Kaufman. Para nuestro último segmento, en las noticias locales, los agentes de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos y la oficina de operación sobre el terreno en el puente internacional de Indalgo detuvieron a una mujer de Mission, Texas, que supuestamente estaba tratando de pasar de contrabando a una bebé a los Estados Unidos este pasado fin de semana. Esto ha sido todo para noticias nacionales, estatales y locales. Para Bronc Radio, yo soy Bárbara Ibarra. Si gustas relajarte antes de enfocarte en los exámenes, Carlos Cuadros representa los éxitos cinematográficos de la semana. Para todos aquellos aficionados del mundo del cine, estrenándose el 26 de abril, se encuentra una nueva película de acción y comedia, basada en hechos reales, llamada Pain and Gain. En esta película, protagonizada por Mark Wahlberg y Dwayne The Rock Johnson, se encuentran dos amigos que están determinados en conseguir la vida de millonarios y hacen todo lo posible para conseguirlo. No se la pierdan, Pain and Gain, pronto en cines. Mauricio Pérez nos tiene las últimas noticias en la vida de los famosos. La actriz mexicana, Kate del Castillo, desde hace varios años atrás, tenía en mente en sacar al mercado un perfume para la mujer de hoy en día. De acuerdo con la revista TV Notas, este perfume ya fue lanzado al mercado. La actriz lo quería que fuera muy original para su público mexicano y estadounidense, en lo que escogió un hombre fácil de no olvidar, al que fue llamado Flor Violeta. Para Brown Radio, yo soy Mauricio Pérez. Amigos y amigas, si a ti te gustaría ser camarógrafo o estar enfrente de las cámaras, hacer noticias y programas de TV, o al igual quieres ser locutor para tener tu propio programa de radio, veníte para ser miembro de Brown TV y Radio. Las juntas son en TV Radio Studio, los martes para TV a las 12 pm y los jueves a la misma hora para radio. Hazle acá a nuestra página www.facebook.com diagonal Brown TV Radio o visítenos en www.utpa.edu.br No pierdas más tiempo y anímate ya. ¡Sí! Nuestra reportera Mary Rodríguez nos presenta un mensaje para los graduantes. El momento muy esperado al fin llegó para los nuevos graduados de UTPA. Después de haberse dedicado al estudio, los estudiantes ya podrán reservar la fecha para su entrega de diploma este 11 de mayo de 2013. Marquen sus calendarios, porque la ceremonia se aproxima muy pronto. Si eres parte del Colegio de Servicios Humanos y Ciencias de la Salud o del Colegio de Ciencias Sociales, la ceremonia se llevará a cabo a las 9 am. Si eres parte del Colegio de Educación o Arte, tu ceremonia será a la 1 pm. Y finalmente, si eres parte de los colegios restantes, tu ceremonia será a las 5 pm. Todo se llevará a cabo en el McAllen Convention Center. No se te olvide apuntar esta información muy importante y muchas felicidades a los graduados. Para Bronc Radio, Mari Rodríguez. De parte de Bronc Radio y TV, queremos felicitar a todos los graduados de este semestre, en especial a nuestra gerente de estación de televisión, Verónique Medrano, nuestro siempre fiel animador y reportero, Joshua Maldonado, nuestra reportera y locutora, Mari Rodríguez, y por último, nuestro reportero, Gabriel Cantú. Esperamos que todas sus metas se vean cumplidas y que el éxito nunca falte. Le quiero dar las gracias a nuestro asesor de radio, Mr. Friedman, nuestra gerente de estación, Cassandra Pérez, y a todos los miembros de Bronc Radio por hacer este año inolvidable. Gracias por acompañarnos en otra edición de Noticias en Español. Yo soy Sufiel Servidora, en Imarracín. Hasta la próxima. Chao. Noticias en Español. Noticias en Español. Noticias en Español. Noticias en Español.